Televidentes y seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 7 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. A la hora, 1.321 casos de COVID-19 están confirmados en el departamento del Cesar. 23 nuevos casos fueron reportados. A la clínica médico Salta Complejidad del Caribe de Valledupar, fueron trasladados la noche de ayer y la madrugada de hoy 12 de las 60 personas que resultaron quemadas en el incendio de un vehículo cisterna en el corregimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo, Magdalena. Estos pacientes permanecen bajo pronóstico reservado. En este hecho, 12 individuos perdieron la vida. El jagüero Manuel Enrique Cataño Hernández, conductor del camión Cisterna, implicado en la tragedia de Tazajera, que transportaba combustible de Barranquilla a Santa Marta, dijo a sus familiares que se encuentra bien de salud y hoy se someterá a unos exámenes médicos. Profesionales de la salud del Hospital Rosario Marejo de López y personal del área administrativa salieron a marchar con el fin de protestar por los 11 meses de salario que les adeudan. La manifestación culminó en la plazoleta de la gobernación del Cesar. El senador Didier Lobo exigió justicia por el asesinato de su padre, Jesús Efraín Lobo Correa, ultimado de varios disparos cuando salía de su residencia ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, el 13 de octubre del año 2016. Por este crimen fue capturado Juan Carlos Pertuz Navarro, quien luego de permanecer más de tres años preso, fue desvinculado del proceso y recientemente fue dejado en libertad. El parlamentario solicitó a la Fiscalía que este homicidio no quede en la impunidad ya que se desconoce los autores materiales e intelectuales. Eso conllevó a que yo lo que quiero es que se haga justicia y es el llamado a las autoridades. Estuve hablando con la directora de Fiscalía, la doctora Lucy, donde le pedí el apoyo y el respaldo para que este caso en lo posible se retome, para que no quede impune. Porque consideramos que no ha sido efectivo el trabajo que ha hecho con todo respeto el señor fiscal del municipio de Chiriguaná que lleva el caso. En su momento el CTI o la Dijín que llevó este caso no fue objetivo tampoco. Dieron un positivo para salir del paso en el momento y poder dar cumplimiento a esa presión que se estaba ejerciendo para que se mostraran algunos resultados. El cuerpo voluntario de bomberos de Valledupar auxilió a una joven identificada como Dayanis Marcela Mojica, de 18 años, quien sufrió varias heridas al caer de una bicicleta cuando se dirigía al Cerro Exeomo y la trasladó a una clínica de Valledupar. Es de anotar que este lugar es concurrido por deportistas y ciclistas para realizar actividades físicas. En la vía que de Valledupar conduce a Bosconia a 5 kilómetros de la entrada a la ciudad, un turbo se salió de la vía y se volcó. En el siniestro registrado la tarde de este lunes, dos personas resultaron gravemente heridas. El humorista Fabio Zuleta nuevamente está al aire con su programa Buenas Tardes con Fabio, esta vez usando la radio virtual. Es de recordar que Fabio Zuleta fue suspendido de una emisora de radio AM por ofender a una mujer huayú. 2.800 millones de pesos fueron aprobados del Plan Bienal de Salud para la construcción de consulta externa, archivos y oficina administrativa del Hospital Marino Zuleta del municipio de La Paz. Lo cual nos llena de mucha satisfacción y nos ayuda a comprometer más con la ciudadanía a seguir trabajando por la salud de nuestro pueblo La Paz. Una persona de sexo masculino decidió quitarse la vida mediante orcamiento en el barrio Los Cocos de Aguachica Sur del Cesar. El caso ocurrió a la mañana de este martes. Hoy se realizó el lanzamiento del convenio de la Policía Nacional y la Alcaldía de Valledupar para asumir el área operativa de tránsito de la ciudad.